¿Qué es la liquidación presupuestaria del 2014? La liquidación presupuestaria y esta conversación se desarrolla en el contexto del análisis del presupuesto de la República que recién comenzamos. Dice el documento Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público de la Contraloría General de la República, entre algunas afirmaciones que en materia fiscal las finanzas del gobierno continúan debilitándose y el Banco Central advierte que aunque en la corriente legislativa existen proyectos de ley tendientes a mejorar la situación financiera del gobierno, la revisión del programa macroeconómico 2015-2016 no consideró los efectos de su eventual aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. He comenzado con esta anotación porque lleva a pensar que el Poder Ejecutivo es mucho más escéptico o negativo de lo que pudiéramos considerar las y los diputados. Si en las proyecciones del Banco Central para el 2015-2016 no se contempla el impacto de ninguno de los proyectos fiscales, parafiscales que hay en la corriente legislativa, una de dos, o tenemos un divorcio entre la política hacendaria y la política monetaria, o uno de los dos jerarcas, el Ministro de Hacienda o el Presidente del Banco Central, nos están contando una verdad a medias. En la Asamblea Legislativa ha habido manifestaciones múltiples de todas las fracciones parlamentarias de buena voluntad con uno u otro proyecto de iniciativa partidaria o iniciativa del Poder Ejecutivo. Extraña entonces que el Banco Central en sus proyecciones no considere el efecto de ningún proyecto de ley. Eso es parte de un interminable camino que nos ha venido mostrando el gobierno de las contradicciones. Dice este análisis de la Contraloría General de la República que a nivel interno tenemos un deterioro de las finanzas públicas mayor al previsto. Oígase, un deterioro de las finanzas públicas mayor al previsto, cuyo financiamiento genera presiones sobre las tasas de interés locales pese a la liquidez prevaleciente y efectos adversos por fenómenos climatológicos y su impacto sobre la actividad agropecuaria, la infraestructura vial, los costos de producción y la capacidad de crecimiento de la economía costarricense. Un deterioro señala la Contraloría y el Poder Ejecutivo nos dice que el país mejora en sus condiciones. ¿Hay deterioro o hay mejoría? Dice además este documento de la Contraloría que según el Banco Central el menor dinamismo de la economía está relacionado a la baja con la actividad económica. creció 2.5 en el primer semestre cifra inferior a la presentada hace un año 3.7% esa desaceleración se da por el efecto del cierre de la planta de manufactura Intel a problemas de clima al menor impulso de la demanda externa debido a un crecimiento mundial más débil y a un crecimiento más moderado del gasto interno. Ahí hay más elementos sustanciales que nos explican este vaivén del oleaje en las apreciaciones posiciones afirmaciones y contradicciones del gobierno de la república. Con este escenario nosotros en la Comisión de Ingreso y Gasto Público recomendamos rechazar la liquidación del presupuesto y como bien dijo el presidente de la Comisión oportunamente no es un defecto de esta ocasión es una cadena de hierros en la ejecución presupuestaria y es una cadena de incumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría y de las recomendaciones de la propia Asamblea Legislativa en diferentes momentos del que hacer de la ejecución presupuestaria. Y hablando de ejecución presupuestaria como se ha dicho en la intervención precedente hoy nos encontramos además con una circunstancia que no se había vivido en periodos anteriores. El presidente de la república con bombos y platillos y toda la parafernalia propia de un hecho trascendente relevante único determinante en el control y ejecución del gasto le dijo a Costa Rica y al funcionariado mediante una directriz que quien no ejecutaba su gasto se iba para la casa. todas las personas que estamos en el plenario y todas las personas que nos escuchan o ven recuerdan ese acto porque tuvo un relieve político y mediático excepcional. Y como diría un expresidente de la república que curioso después de esa ceremonia ruidosa de conocimiento de publicidad abundante resulta que el presidente y su equipo inmediato de manera silenciosa de manera casi oculta modifica la directriz y ya no va a despedir a quien no ejecuta los recursos públicos. Ahora va a estudiar cada caso. ¿Qué significa estudiar cada caso? Significa llamar al confesionario al jerarca y hacer un intercambio de puntos de vista decirle que conviene que gaste la plata de todos los costarricenses que está empantanada en su institución o significa que le va a dar la cara a la realidad de que hay jerarcas que deben irse para la casa? Yo creo que es lo primero. Yo creo que se trata de echarle más agua a la sopa y de mantener el estilo que ha caracterizado este gobierno. Nada ocurre hasta que no ocurra por medios naturales sin la intervención de una autoridad que resuelva. Ejemplos tenemos en abundancia. Instituciones con jerarcas que violan la ley. Instituciones con jerarcas que no ejecutan el presupuesto. instituciones con jerarcas que pasan más tiempo en un avión que regentando su institución. Y las decisiones del poder ejecutivo brillan por su ausencia. Ahora vamos a discutir el presupuesto de la república. Viene el más grande presupuesto en la historia de Costa Rica y no hagamos malabares financieros o contables. El año pasado nos mandaron uno que se murió y lo resucitaron ilegal e inconstitucionalmente que presentó un 19% de déficit. El más grande de la historia y ahora dicen que crece un medio por ciento. si el vigente es purio ilegal e inconstitucional es el más grande en ejercicio el presentado será el más grande el año entrante si se reúne la mayoría que veo caminando en los pasillos de la asamblea legislativa. Entonces en esas circunstancias vamos a observar con atención el ajedrez del gobierno. ¿Cómo van a defenderlo y cómo se atreven a plantear que le van a rebajar presupuesto a instituciones que el año anterior fueron generosas condescendientes y solidarias para mantener un presupuesto medianamente digno? Conforme pasen las fechas vamos a hablar del Poder Judicial vamos a hablar de la Defensoría de los Habitantes de la Contraloría General de la República del Tribunal Supremo de Elecciones de la Asamblea Legislativa del Fondo Estatal para la Educación Superior y contrastaremos las posiciones de liberación nacional con las posiciones que tengan el gobierno y sus aliados en la Asamblea Legislativa. Gracias diputado presidente.